No, es un sueño, la verdad, sabes lo que representa Cruz Azul, la verdad que no me la creo, porque digo, estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá, siempre me visualicé jugando en algún equipo de la campanita, desde niño y ahora se me cumple, yo he jugado en Monterrey, ahora en 7 minutos, entonces la verdad que tengo muchos sentimientos y tengo ganas de pensar.